Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos A esta hora en la noche De esta nueva edición De Noticias Live De hoy martes 1 de octubre Del año 2019 Es un placer acompañarles Les saluda Francisco Torres Tapia Para quienes se informan A través de nuestra plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 También les invitamos A informarse a través De nuestro sitio web En triple W punto Radio Darío 89.3 punto com De inmediato Iniciamos con las informaciones El día de hoy La familia de Lenín Salablanca Ex herreo político De la ciudad de Juigalpa Se presentó ante Los defensores del pueblo Para acusar A un médico sandinista Del hospital Asunción En esa ciudad De ser el presunto culpable De la muerte De una recién nacida Que en este caso Tiene el parentesco familiar De ser sobrina De Lenín Salablanca Aquí todo el detalle De esta denuncia Darío Noticias Para el efecto De que se le practique La cesárea Pero esto pues No fue posible Hubo Unos problemas Que se generaron Que consideramos Son gravosos Y tiene que ver Con un médico De nombre Wilber Pavón Quien hizo esperar En este caso A la paciente O la demanda La denuncia Que vamos O estamos interponiendo Es a nombre De Wilber Pavón ¿Verdad? Él cuando me vio En el pasillo Se soltó Una risa Toda irónica Hipócrita Este Inmediatamente Reconoció Quien era mi esposa La orden Del doctor Mora Que fue el médico Que la atendió Inmediatamente Después de hacerse Los exámenes Era que tenía Que recibir Una cesárea De sumurgencia La enfermera La enfermera Le orientó Al doctor Pavón Que por favor La cesareara La subdirectora Le dijo Que después De la señora Que estaba dentro En operación Que cesareara A mi esposa El cual Él Hizo Tres operaciones Tres operaciones Más E incluso Una última Que fue De hernia A mi esposa La ingresaron En el quirófano A las 12 Y 15 De Estando Desde las 7 De la mañana Ahí a las 12 Y 15 La ingresaron En la sala De cirugía Me fui inmediatamente A la sala De cirugía Lo cual Iba saliendo El doctor Pavón Y lo encaré Y le dije Doctor Usted es el culpable De toda esta situación Y si le pasa algo A la niña Entonces vamos A tomar medidas Legales Le dije yo Hasta cuando A eso De las 7 De la mañana Me dice el doctor Le acaba De dar Un paro respiratorio No creo Que sobreviva A otro paro ¿Verdad? Ella dilató Aproximadamente 24 horas vivas A las 12 Del mediodía Le dieron Dos paros respiratorios Seguidos Que fue allí Que acabó Con la vida De mi hija Pero toda la culpa De esta La tiene el jefe De sala El doctor Wilber Pavón ¿Verdad? Que por Fanático Descuida la vida De una bebé Inocente Darío Noticias Le invitamos A compartir Este contenido Informativo Dele compartir Para que No solamente Usted Este informado Sino que también En sus amigos En las redes sociales Vean lo que Acontece en Nicaragua Y el mundo A través de este Sitio de noticias Continuamos informando Porque la organización De los estados americanos A través de su sitio web Publicó un comunicado De prensa En el que dan a conocer Que la comisión De alto nivel Para Nicaragua Se estará reuniendo En El Salvador Junto a distintos sectores De la oposición Nicaragüense En pantalla Aparece el comunicado Que señala Sobre los detalles De esta reunión El comunicado De prensa Señala que La comisión De la OEA Sobre Nicaragua Viaja a El Salvador Para reunirse Con las partes Interesadas En junio En junio 2019 La asamblea general De la OEA Creó la comisión De la OEA Sobre Nicaragua Dado que el gobierno De Nicaragua Prohibió a los miembros De la comisión Viajar a Nicaragua La comisión Viajará a El Salvador Del 1 A la 3 De octubre Para llevar A cabo Es esfuerzos Diplomáticos Al más alto nivel Para buscar Una solución Pacífica Y efectiva A la crisis En Nicaragua La comisión Se reunirá Con varios actores Para avanzar En una evaluación Colectiva De la situación De conformidad Con la Carta Democrática Interamericana E informará Su regreso Al consejo Permanente De este Organismo Desde hoy Ya se llevan a cabo Estas reuniones En El Salvador En el que participan Distintos sectores Entre ellos Ex-carcelados políticos Y también familiares De la represión En este país Cambiamos ahora De tema Porque El reo político Francisco Javier Martínez De quien O a quien El día de ayer Fue apuñalado En el sistema penitenciario La Modelo En Tipitapa Hoy Su abogada Defensora Yonarquiz Martínez Aclaró que fueron Seis apuñaladas Las que recibió Martínez De quien es atendido En el hospital Alemán Nicaragüense Darío Noticias Primeramente No son cuatro Son seis estocadas Las que recibió Francisco Una de ellas Casi en la yugular Evidentemente Son heridas De gravedad El día de hoy Nos lo trajeron Nuevamente Al complejo judicial Mira Lo que dicen Personas Que estaban adentro Fue que una persona Sin mediar palabra Se acercó Donde él Y les hizo La estocada Evidentemente Sabemos que Francisco Está herido A duras penas Podía caminar Por los impactos De bala Que sufrió Cuando fue capturado Por la policía Nacional Y no pudo Defenderse Para decir Que era Alguna trifulca O un pleito La información Ha sido Porque hemos estado Detrás Donde lo tienen Porque es en el Hospital alemán Nicaragüense Si tenemos Evidencias De la estocada Donde fue Por una persona Que logró verlo Sabemos que No le quieren Dar de comer Tampoco Está a punto De suero Estaba con Cuatro custodias El día de ayer En la noche Y esperamos Pues de que Él se logre Recuperar Aunque sí Es evidente Que el estado De salud Es bastante En el cuello En la espalda En la cara Y en el brazo No hay peligro De muerto Hasta el momento Creo que Pues él está Con vida Esperamos que No hay un deceso De él Mira El sistema penitenciario Ha violado Todo el reglamento Del propio sistema Penitenciario Sabemos que El ministerio De gobernación Es el responsable Por ende La institución Que regula El sistema penitenciario No tan solo Han violentado El derecho A la salud De Francisco También El derecho A la información Darío Noticias Gracias Por seguir Informándose Con nosotros A esta hora En la noche A las 7 Con 13 Minutos Rafael Solís Quien hoy Fue destituido Oficialmente Por la asamblea Nacional Como magistrado De la Corte Suprema De Justicia Ofreció Una entrevista A la plataforma Nicaragua Investiga De la periodista Jennifer Ortiz En la que señaló Que nunca más Se debe permitir La reelección En Nicaragua Aquí un extracto De esta entrevista Darío Noticias En mi carta Renuncia Y denuncia A la vez Y lo he dicho En entrevista Porque Creo que fue Un error Nadie lo vio En ese momento Porque Una gran cantidad De países Hasta los Estados Unidos Tienen la reelección Por una vez más Pues Entonces Nadie vio Lo que podía Suceder En algún plazo Más largo Pero aún así Creo que ya Con esa experiencia El país queda curado Pues no hay que Volver a poner La reelección En ninguna Constitución En la próxima Que ya De la nueva Asamblea Nacional No se debiera establecer La reelección Hay que dejarla Prohibida Mi carta Señalé En mi caso Pues Del Poder Judicial Que con los años Habíamos ido perdiendo Independencia Y que Había Un control Pues efectivamente De El Presidente Sobre el Poder Judicial Y de la Vicepresidenta De las dos personas Pues Presidente Vicepresidente En el Poder Ejecutivo Es normal Porque ellos Son la cabeza Del Poder Ejecutivo Pues Por eso También se ha dado Con el Poder Electoral Y con el Poder Legislativo Pues Es decir Hay que volver A rehacer Tal vez sea la palabra Pero no sé Si El Estado Como se dice Pues ya después De unas elecciones Dejar bien claro En la Constitución Independencia De los poderes Del Estado De las facultades Como Se quiso Hacer con la Reforma En el 95 Que no fue tan exitosa Pero que si tuvo Algún adelanto Pues Y no hay que volver A permitir La concentración Del poder En el En el Ejecutivo El Poder Ejecutivo Pues Hay que darle A cada poder Su independencia Darío Noticias La Comisión De la Verdad Y la Justicia Conformada por el Gobierno El año pasado Para investigar Los sucesos Ocurridos En nuestro país A partir de Abril 2018 Esta comisión Que es representada Por Cairo Amador Señala que Reconocen A 99 presos Políticos Asimismo Refiere que Se han reunido Con distintas Organizaciones Que representan A estos Privados De libertad Y que en los próximos Días Estarán sosteniendo Una reunión General Para dar a conocer Las peticiones De los familiares De los presos Políticos Aquí las declaraciones Darío Noticias Bueno efectivamente Hemos estado En pláticas Con miembros De varias Organizaciones De detenidos Que han venido A Unos a poner Denuncias Otros A Tratar de Establecer Un diálogo Con nosotros Los cuales Han sido Ampliamente Bienvenidos De hecho Lo que estamos Haciendo Estamos programando Las reuniones Para los próximos días A efectos De Explicar Las peticiones En concreto De ellos Es decir Las peticiones Documentadas De los que ellos Están En estos momentos Demandando Eso implica Básicamente Que Nos están Pidiendo Que Colaboremos En Determinar Efectivamente Quienes Cual es La situación De la gente Que está En esa lista Y eso Entre otras cosas Sale Por la Por la Por las entrevistas Que hicimos La vez pasada Que comencé a hablar De los 89 Nos estamos Hablando Sobre eso De los 89 Darío Noticias Gracias por continuar Informándose Con nosotros El gobierno De Nicaragua Ha congelado El salario mínimo Hasta el próximo Año 2020 Esto debido A la situación Económica Que atraviesa El país A continuación Este reporte Que es Cortesía De la Voz De América Darío Noticias Cada semana Patricia Corea Visita un mercado De Managua Para comprar Algunos productos De la canasta Básica La situación Económica Preocupa A su familia Tras la decisión De las autoridades Gubernamentales De congelar El salario mínimo En un poco Más de 200 dólares Hasta el año 2020 El salario mínimo Está muy bajo Al costo De la canasta Básica Porque los productos Suben Y no hay aumento Más bien Las cosas Han subido La luz El agua Subió Leonardo Torres Representante Del sector Privado Aseguró A la Voz De América Que la decisión Que tomó El gobierno De congelar El salario Mínimo Fue para Proteger El empleo Que se ha visto Afectado Por el Deterior Económico Si vos Si vos Aumentas Los costos Totales O los costos Laborales De las Empresas Podés Correr El riesgo De destruir El empleo Actual Y eso Es un lujo Que no nos Podemos dar En este Momento Sin embargo Sandra Ramos Defensora De las Trabajadoras De la Maquila Explicó A la Voz De América Que el Deterior Económico Es por El conflicto Sociopolítico Que enfrenta Nicaragua Desde hace Más de Un año Esperamos Nosotras Que el Gobierno De Nicaragua De forma Madura Cese La represión Para que Pueda Venir Nuevamente La inversión A Nicaragua Algunos Expertos Advierten Que ante La falta De acuerdos Entre el Gobierno Y la Oposición Para resolver La crisis El Producto Interno Bruto Podría Caer Hasta Un 5% En 2019 Lo que Provocará Más Desempleo Y Migración Darío Noticias Nos despedimos De esta edición Informativa Pero antes Queremos Dejar Con Ustedes Un recorrido Por El Museo De la Memoria Contra La Impunidad Creado Por Las Madres De Abril En donde Se encuentran Fotografías Y Artículos De las Víctimas De la Represión En Nuestro País Un Museo Que se Encuentra En el Instituto De Historia Y Cultura De Nicaragua Y Centroamérica Que está ubicado En la Universidad Centroamericana Les invitamos A que vean Este recorrido Darío Noticias Este logro Nuestro del Ama Museo Museo De la Memoria Contra La Impunidad Es Nuestro Primer Esfuerzo De Memoria Colectiva Que recoge Nuestras voces Para Visibilizarlas Y hacerlas Públicas Lo Hemos Realizado Aún Bajo La Represión Y La Persecución De La Dictadura Ortega Murillo Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reivindicar, no olvidar y dignificar a las víctimas es también reconocerlos como actores sociales y políticos. Es un lugar para buscar y preservar la verdad. Un lugar para reflexionar sobre lo que somos y debemos ser como individuos y como sociedad. Un lugar para buscar y preservar la verdad. Vamos a continuar con la información porque... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.